Ah, creo que me está dando insomnio No, 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 insomnio no es Soy joven, debe ser Solamente es que estoy Pensativo, no es insomnio Seguro es por el almuerzo Que he comido al mediodía, eso estaba muy pesado Y eso está provocando que no pueda dormir Pero también son las deudas, ¿no? Que uno tiene Entonces voy a tomar cuatro sorbos de agua Luego veo un capítulo de mi serie Y después cuento ovejas hasta 120, 125 Ya nada está funcionando Creo que ha llegado el momento Donde ya tengo insomnio nomás Lo acepto, no pasa nada ¿A quién no le ha pasado? Hasta a un niño le pasa ¡Quiero dormir! ¡Quiero dormir! Dios, ¿por qué me haces esto? ¡Quiero dormir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Nunca más voy a dormir! El aire, el aire me está faltando ¡Hijito! 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 ¿Estás bien, papito? Sí Que si estás bien, pareces zombi Sí, estoy bien, tranqui ¿Seguro? Es obvio Pero he escuchado que estabas despierto toda la noche Con tu tela encendida Debió ser un sueño, mamá Yo estoy fresco como lechuga ¿En serio, hijito? ¡Hijito! ¡Hijito! Bueno, the years start coming And they don't stop coming Fed to the rules And I hit the ground running Didn't make sense Not to live for fun There's a thing in the PrEP Gracias por ver el video.